Y si les parece, vamos ahora a las celebraciones en Guanajuato, en León. Ahí está nuestro corresponsal, Edgar Tamayo. Edgar, buenas noches. Cuéntanos cómo va la fiesta en León. Hola, muy buenas noches. Pero bueno, nos encontramos en Dolores Hidalgo, una de la independencia nacional. Aquí ya más de 10 mil personas han llenado el atrio de esa que es la parroquia de Dolores, el lugar donde hace 214 años el Julio Hidalgo dio su grito en el tercer escalón. Como verán, ya todo está listo, el preparativo está listo, ya está todo preparado para que en unos momentos más el gobernador del estado de Enrique Dolores ya haga sonar esta campana, que es una réplica de pacha de la que se ocupó en el inicio de la gesta histórica por el padre de la patria. El protocolo aquí es un protocolo que se ha ocupado por más de 80 años donde las autoridades salen de la casa de las visitas, van a la casa de Hidalgo, recogen la bandera, caminan por todas las calles del centro de la ciudad, llegan hasta el atrio de la iglesia y en el tercer escalón se hace el llamado a los mexicanos como lo hicieron hace 214 años. Así que aquí ya más de 10 mil personas esperan que de un momento a otro empiece esta ceremonia del grito de independencia. Y es que en efecto, Fer, Eric, pues ahí en Guanajuato, en general ya sea Guanajuato, Guanajuato, pero también en León, Guanajuato, pues ni qué decir, ahora sí que una de las cunas, la cuna precisamente de esta efeméride. Muchísimas gracias, Edgar, por tu reporte. Desde León, más adelante regresamos contigo. Gracias.